Bueno, ¿cómo es tu nombre, tu apellido y cuántos años tenés? Jair Panicali, tengo 13 años. Bueno, te gusta el fútbol, ¿no? Sí. ¿Desde qué año practicas? Desde los... 2010. 2010. Vos estabas en Córdoba, ¿no? Sí. ¿En qué lugar estabas? En Alicia. ¿Sos arquero? Sí. ¿Y cómo se llamaba el club ese? El Club Atlético Unión. ¿Y ahí estuviste mucho tiempo, muchos años? Sí, desde que empecé. ¿Y hasta que te viniste a Entre Ríos? Sí. Y hay una buena experiencia, y es por eso que estamos hablando con vos, es que hace muy pocos días llegaste de Francia. Contanos, ¿cómo fue el tema del viaje ese? ¿Quién te convocó? Proyecto Crecer. Ah, ¿es un proyecto de San Francisco? Sí, de Coro. ¿Y quiénes viajaron? Fuimos 11 chicos. ¿Todos de la misma edad? Sí, todos en 2004. ¿Cuántos días estuvieron allá? Diez días. ¿Y qué tal les fue? ¿Con quiénes jugaron? ¿Con muchos equipos, no? Sí, jugamos con muchos equipos. ¿Y qué tal te fue a vos como arquero? Bien, yo me sentí bien. ¿Pero te hicieron muchos goles o no? Cuatro goles. ¿En los diez días? Sí, jugamos, tres días jugamos en el campeonato. Jugamos ocho partidos en total. ¿Y al equipo en general cómo les fue? Bien. ¿Bien? Sí. O sea, ¿el técnico quedó conforme? Sí. Escuchame un poquito. ¿Y qué haces acá en Viale? ¿Estudiás? Sí. Y vas a seguir practicando deporte acá? Sí, en Viale Fútbol Club. ¿Ya comenzaste? No, hoy iba a empezar. Ah, hoy justo iba a empezar. Este, ¿te gusta ser arquero o...? Sí, arquero me gusta más. ¿Sí? ¿Y en tu familia tenés jugadores o no? No. ¿No? ¿Qué tenés, hermanos o hermanas? Hermanas. Hermanas. ¿Ninguna del deporte? No. Sí, una. Aunque una corrió a cambiar el otro día. Sí. Y ganó. Sí. Atletismo. Sí. Así que muy bien, por cierto. Este, ¿qué le diría a los chicos de tu edad? Que hoy no están practicando el deporte. Que lo practiquen, que se sumen. Sí, que es muy bueno hacer deporte. ¿Y te seguís chateando con tus amigos de San Francisco? Sí. En un grupo. Hablamos todos. ¿Extrañás el club? Sí. ¿Y acá en Viale ya cuánto hace que estás? Tres meses. Ya te hiciste de amigo, entonces. ¿Te gusta la ciudad? Sí. ¿Y tenés ganas de atajar? Sí. ¿Conocés el club de Viale? Sí, fui. Pero no fui a ver las prácticas. Pero sé más o menos dónde. Bueno, y más allá del viaje a Francia, ¿has realizado otros más afuera del país o no? No. ¿Es la primera vez? Sí. ¿Y por qué fueron ustedes allá a Francia? Fuimos a jugar un campeonato. ¿Fueron invitados? Sí. ¿Y ya en años anteriores, por ejemplo, otros equipos de San Francisco fueron? No. ¿No, no? ¿Es la primera vez? Fueron, pero a practicar, como a probarse. Ajá. Y a vos, hablando de probar, ¿te han probado en otros equipos acá? ¿Has ido a las pruebas, por ejemplo, Casa River, Boca? Sí, fui a Vélez, Belgrano. Y últimamente, que anduvo la gente de River y Boca, uno lo enganchaste porque estaba en Francia. Sí. ¿Y quién te acompaña en todo esto? ¿Papá, mamá? Los dos. ¿Los dos? Toda mi familia. ¿Sí? ¿Abuelas? Sí, también. Bueno, mucha suerte y esperemos verte jugar acá en la ciudad. Gracias.